¡Listo! Es bueno dar gracias a Dios y celebrar tu nombre, Dios Altísimo Señor Proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá Pues realidad Señor con tus acciones, pues te muevo en las obras de tus manos Cuán grandes son tus obras oh Señor, lo profundo son tus pensamientos Pues realidad Señor con tus acciones, pues te muevo en las obras de tus manos Cuán grandes son tus pensamientos Honor y gloria para ti Señor, alabado sea tu nombre Desde Chuyendo, Navajo, Cacosta, en victoria Es bueno dar gracias a Dios Es bueno dar gracias a Dios y celebrar tu nombre, Dios Altísimo Señor Proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá Venga te descuertas y citarás, yo te apago el mento de Yarafá ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que ama? ¡Despito! Con sube a ti las cuerdas y citarás, un solo acabamento de yarapa Con sube a ti las cuerdas y citarás, un solo acabamento de yarapa Cuéntale ya señor con tus acciones, de esclavarme las horas de tus manos Cuán grandes son tus obras o señor, cuán profundo son tus pensamientos Cuéntale ya señor con tus acciones, de esclavarme las horas de tus manos Cuán grandes son tus obras o señor, cuán profundo son tus pensamientos ¡A ver un grito de victoria! ¡A ver un grito de júbilo para Cristo en esta noche! ¡Eso! ¡A ver! ¿Dónde están los hermanos? ¡Un chiflido para Cristo! ¡No hay hermanos! ¡A ver un grito de júbilo para Cristo!